mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y estén pasando un hermoso fin de semana con sus familias hoy es sabadito lindo y precioso aunque mi familia no está completa porque mi niño tuvo que ir a trabajar ya ven que este trabajo requiere mucha responsabilidad no es un trabajo así como uno que dice como yo pues que en la tienda de repente hay no voy a ir a trabajar no esos trabajos requieren muchísima responsabilidad y pues él tuvo que ir a trabajar sea como sea aquí estamos el resto en casa y yo trabajando de casita verdad miren esta compra que les traigo hoy es una compra se me está yendo la voz una compra del primer hombre que me toca ir de compras con él el primerito me ha tocado ir con parejas pero este fue el primer hombre que fue hacer una compra para su negocio y vamos a empezar luego luego porque ya ven que aquí se pasa el tiempo volando miren esta compra fue de pura ropita de niños y niña este es un set de cuatro de oncees miren algunos tienen o no todos son de manguita larga estos son marca carter por 10.99 muy preciosos tienen de todos los colores y luego se llevó este set de tres piezas de marca puma por 15.99 miren que preciosura y este mis amigas es tamaño 18 meses toda la ropa va a ser pequeña ok un set para niñita este trae cuatro piezas es marca lero bikini y este es de 999 miren para que no piensen que les he hecho mentiras aquí tienen 999 pero está divino el colorcito todo 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 dejen centro la cámara siento como que está muy hacia afuera miren también se llevó este set este es de tamaño 6 trae su camiseta su chalequito y los pantaloncitos aquí atrás este está por 15.99 y este no es de marca es proclen boys ok y luego este preciosura pantaloncito y la camiseta esto es marca carter también de dos añitos por 9.99 yo sé que algunos de ustedes me han andado pidiendo que si tenemos ropa para niños porque también eso se vende muy bien y si la tenemos mis amigas bastante ok esto es marca nene miren como es el suetercito peludito calientito con su pantaloncito este es de 12 meses por 8.99 precioso lo blanco como que resalta mucho en mi cámara luego otro set este es de dos piezas también con sus arcoiris miren los pantaloncitos y luego aquí enfrente también este es de marca carter por 7.99 como pueden ver son precios que están muy bien para ropita de niño muy muy bien un set de dos piezas este es un calvin klein miren de niñito de 18 meses este está por el bajo precio de 16.99 como pueden ver miren cerquitas para que lo aprecien muy muy bonito se llevó la verdad muchísima ropa muy bonita también está este este es uno de tres quincecitas trae su sueter su camisita de manga corta y su pantaloncito miren que belleza 12 meses este está por 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 donde está el precio es lo que quiero saber estos de niñito aquí está miren siempre está difícil encontrarla este está por el bajo precio de 18.99 si 18.99 como pueden ver tres piezas marca Levi otro marca nené de conejito miren y miren los pantaloncitos que belleza preciosos este mis amigas está por 7.99 dos piezas y bellísimo que está para las princesas de la casa luego este marca Daisy Fuentes este trae su chaquetita trae una blusita así y luego trae sus pantaloncitos floreados miren nada más así son este mis amigas es de 24 meses por 15.99 precioso ¿verdad? está bellísimo la ropa de bebita como me emociona aquí está otro este creo que también es marca Daisy Fuentes miren la partecita de abajo de los pantaloncitos que belleza trae sus tres piecitas a cuatro con esta miren para la cabecita y este está por 14.99 así que viene el chalequito la blusita el accesorio para el pelo y luego sus pantaloncitos muy muy buen precio también claro ¿verdad? siempre voy a decir que es muy buen precio yo pienso que sí nené marca nené miren qué belleza también este también tres piezas por el bajo precio de 12.99 ¿cómo la ven? ¿cómo se les hacen? yo pienso que muy muy buena a ver a ver estos dos son iguales miren uno es de tres años y el otro de dos añitos Mickey Mouse tres piezas ah no es Minnie Mouse saben que no la verdad no uso ni Minnie ni Mickey porque la chiclecito no sé mi hijita nunca le gustó la Minnie no entiendo por qué nunca se quiso poner cosas de la Minnie pero miren esta es una accesorio para su cabello también estos mis amigas los dos cada uno está por 9.99 ¿cómo ven? muy bien ¿verdad? bueno aquí están otros los dos marca Carter estos vienen dos onesies con su pantaloncito ahí incluido miren sí grisecito el pantaloncito de este y este es un pantaloncito rayado los dos mis amigas estaban por 9.99 ah no son 8.99 cada uno para que vean que no sé leer números miren está esta preciosa miren que belleza miren que hermosura está precioso este son dos piezas marca Puma para niña por 9.99 me encantan estos colores tan subidos con colores oscuros se miran preciosos y esta otra este es marca Lee tiene ositos miren ositos polares en la camiseta su pantaloncito verde de 3T por 13.99 como la ven pues con los ojos maguita no me hagan caso yo solo me respondo aquí miren este es otro de niñita este está por 12.99 pero miren que preciosa también como les digo el contraste de los colores 12 meses este muy bonito otro pero este es de niñito de tamaño 5 miren color navy con blanco con rojo este está por el bajo precio de 12.99 y luego están dos que casi son similares la marca es diferente pues pero son similares miren cada uno con su pantaloncito aquí les enseño el pantaloncito de este verdecito este es el del corazón y luego este de la mariposa este es así muy hermoso también los dos mis amigas estaban por 9.99 amigas y amigos porque esto le pertenece a un amigo miren nada más otro conjuntito adidas de niñita con dos piezas su pantalón y su suetercito por el bajo precio de 9.99 uno de bebé de niñito náutica rojo con navy blue este está por 12.99 muy 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 buenas compras les digo que me encanta que saben lo que quieren pues este miren un DQ&Y esta es de tres tamaño tres y trae su chalequito su camisita y su pantaloncito por el bajo precio de 19.99 preciosura ay este me encantó miren como ven este está precioso miren la telita como es es como brillosita y luego el gorrito bien esponjadito miren que belleza y este trae su blusita blanca con florecitas aquí al lado y luego su pantaloncito floreado precioso precioso esta marca Little Last este está por aquí está casi abajo del brazo 12.99 miren este náutica dos piezas también este está es de cuatro tamaño cuatro por 16.99 un puma panda un puma este navy blue con rojo tamaño 6 este mis amigas está por 12.99 como ven verdad que están buenísimos los precios yo pienso que están muy muy bien los precios para hacer pues ropa de marca está este puma este trae tres piezas miren así es la camisita y luego el pantaloncito negro este es de cuatro un cuatro T por 14.99 me encanta el azul y luego otro puma blanco y negro miren trae su loguito aquí en el pantalón y luego aquí en el suetercito blanco que dice puma y este está por 14.99 creo que en mi cámara no se aprecia muy bien siempre les he dicho como que no se aprecia muy bien el negro y luego está este otro puma este es con su sueter gris y su pant azul este está por 14.99 también precioso precioso hermoso bellísimo ya no se que mas decirles estos dos son iguales miren color vino con su navy blue estos están por 11.99 uno es tamaño 18 meses y el otro 24 meses aquí están otros estos son marcadidas miren que bello el rojo y luego el navy blue con el blanco los dos mis amigas están por 19.99 y disculpen que sigo diciendo mis amigas es mi amigo y mis amigas verdad que están bellísimos estos son marca puma y estos son 1 2 3 4 5 en cada paquete estos están por el bajo precio de 9 99 es que hasta hace tiempo para que les decía creo que somos puras mujeres aquí en este canal pero no están llegando poco a poquito los hombres eh miren aquí está un dky y otro dky y nada más en diferente color miren los pantalones de cada uno es como pantalón opuesto verdad y estos están por 12 99 9 1 4 y el otro 5 preciosuras de de ropita son 3 sets de pumas este es bueno les digo primero todos son de 14 99 ok y este miren como es así rosa y luego gris con negro su pantalón y luego está este este es también rosa pero negro su pantalón el mismo precio y este es blanco con rosa miren miren qué belleza todos por el mismo precio y ya las últimas cositas que tengo aquí son nada más unas cuantas blusitas esta preciosura miren con su unicornio si es un unicornio si está por 6 99 no es marca un suetercito Tommy Hilfiger miren este es tamaño 2T y está por 14 99 una camisita adidas también creo que esta era 2T si es 2T por 5 99 no se mira el precio y otra blusita esta es Nike preciosa verdad este tamaño 6 por 6 99 una vez más otra blusita de niñas miren de unicornio miren como tiene ahí sus florecitas esta está por 5 99 9 y la última pieza que es un levi's de niño por 12 99 bueno pues esto concluye nuestras compras y en esto mi amigo se gastó un total de 680 con 58 centavos y esto mis amigas cabe en una caja de 18 por 18 por 18 así que como les digo calculen si ustedes más o menos cuánto sería su cobro extra por ir de compras y pues hagan sus citas cuando estén listas acuérdense toda la información está en la cajita de descripción siempre si no busquenme al teléfono por whatsapp 623 332 9674 y ya me voy ya me voy porque le tengo que seguir a la empacada besitos a